Hola, ¿qué tal? Esto es Ten con Jill y estas son las noticias. El secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, declaró que hubo una falla de detección en el aeropuerto de Cancún al permitir el ingreso del artefacto que portaba Josmar Flores al vuelo 576 de Aeroméxico. La maleta del pastor boliviano tendría que haber sido detenida en la revisión de rayos X, ya que en su interior se encontraba un artefacto con cables y un reloj digital que aparentaba ser un explosivo. García Luna indicó que se reconstruirá la ruta de ingreso del equipaje del pastor boliviano para determinar dónde estuvo la falla de seguridad. En Francia, la policía ha montado un megaoperativo para buscar a Jean-Pierre Trevière, un guardaboz que es acusado de asesinar a dos personas que se fugó de la cárcel en una caja de cartón hecha por él mismo en el taller de creatividad de la prisión. La mañana del lunes, Trevière colocó la caja en una grúa para luego esconderse dentro de ella y escapar posteriormente. Las autoridades creen que Trevière se oculta en un bosque cercano a la prisión. En una forma de evadir a la justicia de Arizona, un conductor estadounidense se niega a pagar 37 multas por exceso de velocidad, argumentando que las imágenes tomadas por los radares no muestran que es él quien está al volante, sino a un hombre con máscara de mono. Dave Bontesmar dijo que él no es el infractor y no pagará las multas que ascienden a 6.500 dólares, ya que por ley se tiene que identificar al conductor. Por su parte, las autoridades no están de acuerdo con la actitud de este hombre y dijeron que lo tendrán en la mira para ver si descubren al monoconductor en acción. Google Street View resultó ser una de las mejores opciones para conocer y dar la vuelta al mundo sin gastar un solo centavo. La prueba de esto es el pintor estadounidense Bill Goffey, de 45 años de edad, que al no poder darse una vida de lujo, utiliza esta herramienta para visitar lugares de todo el mundo y después plasmarlos en su lienzo. Goffey ha pasado cientos de horas realizando viajes virtuales a lugares que él cree nunca visitar en persona. Hasta el momento, el artista ha creado más de 100 pinturas, entre las que están un teléfono rojo de Londres, una casa solitaria en Escocia y un barco en los canales de Ámsterdam. La firma americana Sapphire Energy exhibió al Algaerys, el primer automóvil híbrido impulsado con combustible a base de algas. Sapphire Energy descartó que el crudo verde esté pronto en una estación de servicio debido al alto costo de su producción, pero confían que en dos años éste sea más accesible. En este proyecto participaron los productores de la película Combustible, que aborda la dependencia actual de Estados Unidos al petróleo extranjero. Este automóvil encabeza una caravana que inició su recorrido en San Francisco y busca llegar a Nueva York el 18 de septiembre, utilizando únicamente 25 galones de este combustible para promover las ventajas del crudo verde y hacer publicidad a la película. En noticias de tecnología, la empresa Apple sorprendió con la presentación de su nuevo iPod Nano y la versión actualizada del iTunes en San Francisco, Estados Unidos. El evento marcó el regreso del presidente y cofundador de Apple, Steve Jobs, quien no había aparecido en público desde el año pasado tras someterse a un trasplante de hígado. Jobs señaló que el nuevo iPod con cámara de video costará entre 149 y 179 dólares, dependiendo de su capacidad, y cuenta con una pantalla color, radio y un podómetro digital. En cuanto a la versión de iTunes, dijo que esta tienda electrónica es el primer vendedor mundial de música y su actualización facilitará la compra de discos completos. Ahora les muestro una composición musical muy peculiar, realizada por un director de cine y músico brasileño. Se trata de Jarvas Agnelli, quien recortó una fotografía de aves posadas en cables de luz que encontró en un periódico y decidió hacer una partitura con la posición exacta de cada uno de los pajaritos. Y este fue el resultado. La fiebre de crepúsculo llegó a los campos de maíz en Estados Unidos. Resulta que en una granja de Utah, los agricultores realizaron un laberinto con las caras de Edward y Jacob, dos de los personajes principales de esta historia. Este campo es una atracción turística de la región que cada otoño alberga un festival para promover el turismo rural. Y en esta ocasión el tema fue la película de Luna Nueva que llegará a los cines a finales de noviembre. Los fans de esta película podrán perderse en el laberinto a partir del 18 de septiembre, fecha en que será abierto al público. La selección mexicana de fútbol está a un paso de obtener su boleto para el Mundial de Sudáfrica 2010 al vencer el día de ayer a Honduras con un gol de penal de Cuauhtémoc Blanco en la octava jornada del hexagonal final de CONCACAF. Con esta victoria México suma 15 puntos, uno menos que Estados Unidos y se coloca en el segundo lugar de la tabla de clasificación. En la siguiente jornada eliminatoria del hexagonal, México recibirá el 10 de octubre a la selección salvadoreña en el Azteca. Por último, vean el castigo que impondrá la justicia a los ladrones condenados en Ohio, Estados Unidos. Los delincuentes deberán de usar una playera color verde fosforescente con la leyenda Soy un ladrón en letras grandes mientras realizan su servicio comunitario. Las autoridades del condado de Fulton creen que con este castigo público se reducirán los robos y servirá de ejemplo para las personas que están tentadas a cometer delitos. De hecho, uno de los acusados ofreció pagar una multa a cambio de no usar esta llamativa playera. Con este castigo ejemplar nos despedimos. Yo los dejo con Débora y el Plus de Bienestar. Muchas gracias por darme clic. Hasta mañana. Un grupo de psicólogos de la Universidad de Utrecht en Holanda encontró que ver imágenes de pasteles puede ayudar a mantenernos delgados. Según el estudio, ver fotografías de ricos pedazos de pastel nos ayuda a mantener nuestra fuerza de voluntad de comer sanamente. El estudio se aplicó a 54 mujeres a las que se les pidió que observaran la imagen de una rebanada de pastel. Después, los investigadores les dieron a elegir entre una galleta de chocolate y una de avena. Las mujeres mostraron que la imagen de pastel las llevó a comer saludablemente, ya que después de ver la fotografía, la mayoría escogió la galleta de avena por encima de la de chocolate. Este resultado comprueba que las personas, al ver los tentadores pasteles, se acuerdan de que tienen que bajar de peso. Como sugerencia, los psicólogos dijeron que poner una imagen de pastel en la puerta de tu refrigerador te ayuda a cumplir tu meta de bajar de peso. Muchas gracias. Es todo por hoy. Que tengas un lindo día y nos vemos mañana.